No, no, porque pensábamos que estaba ahí, ¿eh? Pero ha metido el golpe V por 5 pavos. 5 a más. ¿Verdad, Angelo? Sí. Ahora despejado, parecía que estaba ya al lado. ¡Vamos, Roque! Y no sé que hay nadie, me cago en la leche. Juan, tírate, Juan. Tírate. Cago en Dios, ha caído ahí arriba y no lo he grabado. ¿Ha caído? No.